Y hoy se dio una nueva agresión a policías, fue en la ciudad de Aguascalientes, ahí personas agredieron a policías estatales, los policías iban a detener un hombre, reaccionaron los familiares y vecinos y se dio la imagen tradicional, la imagen de costumbre. ¡Ah! ¡Déjalo! 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 Bueno, al final detuvieron a estas personas, hubo una agresión, pero bueno, al parecer en Aguascalientes la policía no es tan suave como en otras partes del país.